Música Escuché esta cosa que se llamaba diseño gráfico, así que voy a estudiar diseño gráfico Pero desde el comienzo nunca me gustó o no me atrajo tanto el tema creativo del diseño El trabajar con las imágenes mismas Siempre por esta vocación que yo tenía con respecto a querer ser físico Me gustaba todo el cuestionamiento teórico, el porqué de las cosas Entonces estudié diseño pero siempre relacionado con lo que te decía En términos de cuestionar el significado de las cosas El porqué de la visualidad de los elementos que componen el diseño gráfico Entonces yo quería seguir haciendo investigaciones Y hace 10 años atrás hacer investigaciones en diseño gráfico era inexistente Entonces uno estudia diseño gráfico y egresaba y hacía lo tradicional que hace un diseñador gráfico Y cuando le digo, o sea, no quiero ser despectivo Pero uno hacía lo que hace un diseñador gráfico históricamente Poster, afiches, papelería, logo Algunos personajes de esa época estaban haciendo sitios web Y yo no quería hacer eso, yo quería investigar Y hacer investigación en Chile en diseño era impensado O nadie lo estaba haciendo Y casi todos se iban afuera Y a mí no me interesaba irme a Europa o Estados Unidos Porque nunca me interesaba Europa o Estados Unidos fundamentalmente Y empecé a buscar en la embajada Fui como a varias embajadas asiáticas Porque dije, bueno, será Asia Y di con la embajada de Japón Y ellos me mandaron a la AXI A la Agencia de Cooperación Internacional Yo todo esto estoy hablando con un referente de hace 11 años Entonces no tengo idea si existen los edificios No sé si existen los mecanismos, los procedimientos son los mismos No tengo idea, pero en esa época Era un edificio que estaba al lado de la estación Mapocho Entonces fui ahí y me dijeron que en la AXI Ellos centralizaban todas las becas, toda la embajada Y empecé a ver becas para Japón Y me dijeron, esta es esta beca que se llama la beca Monbusha Monbusha es un acrónimo de Monbu Gakaucho Que esto no me acuerdo Que significa Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología de Japón Entonces vi todos los requisitos que había que ver Y llené las formas, contacté la universidad Y me gané la beca Y el contacto en esa época era Existía internet, pero era a nivel más corporativo O sea, no estaba para el usuario final como hoy en día Donde todo el mundo, o sea, es casi impensado no tener internet Entonces a través del sitio web de la Perdón, a través de las redes de la universidad en biblioteca Que yo vi en la universidad en Japón Que aceptaban extranjeros Que tenían, o que estaban adicto al programa Monbusha Y envié cartas a mano O sea, tuve que escribir cartas de puño y letra En esa época todavía No escribía cartas Y escribí cartas Y contacté como 30 universidades Y me fueron respondiendo, pidiendo más antecedentes Hasta que por decante me respondió una y me dijeron Sí, si te ganas la beca nosotros te aceptamos Que fue la universidad de Kyushu Que queda en Fukuoka Y con esa carta, que se llama carta de aceptación oficialmente Yo se la mostré a la embajada Y me dieron la beca Y partí a Japón en el 2003 Y yo aprendí japonés bien Ya como para hacer mi actividad académica Como el tercer o cuarto año Pero por un hecho fortuito que tiene que ver con mi esposa Pues yo me casé con mi esposa que es china Nos conocimos en la universidad Y bueno, sin entrar en detalle Y ella tuvo un accidente muy grave Que de hecho estuvo al borde de la muerte Estuvo hospitalizada Y en una instancia como para levantarle el ánimo Le dije, oye, ¿sabéis qué? Quiero aprender chino Y ella se enojó Y fue todo lo contrario Y me dijo, bueno, ¿y para qué hablar chino Si ni siquiera hablas japonés bien? Así que ella me dijo, mira, ¿sabes tú? Y mi esposa es... Bueno, si ustedes la vieron Es como chiquitita, delgadita Es como el prototipo de lo que uno espera de una chinita hacer Y en realidad es una persona de mucho carácter Entonces me dijo, mira, si tú no me hablas japonés Yo no te voy a hablar en japonés Y ya estábamos casados, estábamos viviendo juntos Entonces yo dije, no, no va a ser así Y fueron como seis meses De que si yo no le hablaba en japonés Ya no me respondía Y entonces, siendo pareja Fue complicado Porque literalmente era como en las mañanas Buenos días Y en la noche, buenas noches Y de a poco empezar a soltarme Y ya fue literalmente supervivencia Porque si no le pedía comida O me la hacía yo O no me la cocinaba Y ella fue Literalmente el primer mes Prácticamente no hablamos Aunque yo había estudiado japonés Pero eran palabras sueltas No podía ir leer sentencias No podía dar opinión Era muy, muy, muy bruto mi japonés Y gracias a ella No fue una cosa académica Y al sexto mes Ya estaba hablando Y me di cuenta que, bueno Debería haber hecho esto mucho antes Y ya aprendí japonés después Pero no Fue tardío Pero una cosa que se puede aprender Pero Yo diría que una persona Sincero Cero japonés Que en su vida Haber estudiado idioma No debería tomar Más de año y medio Tener un dominio básico del japonés Porque Podrán pasar cien años Como extranjeros viviendo en japonés Y nunca se va a hablar perfecto Pero al año y medio Debería estar uno Teniendo una Proficiencia Como va a ser una vida Relativamente Normal El que es turista Y va a Japón Y generalmente En el vuelo Uno toma una guía Y se empieza a aprender Como las frases Y cuánto cuesta Y los saludos básicos Entonces uno llega a Japón Y se acuerda de eso Entonces basta un par de palabras Para que un japonés le diga Oye, tú eres japonés Y qué bueno tú es japonés Siendo que No, no es verdad Y uno queda con la impresión Chuta Lo hice bien Y en realidad no La entonación fue todo malo Entonces ellos están muy abiertos A eso Porque ellos saben Que el extranjero es extranjero Y saben que el idioma japonés Está dentro Si no es el más Porque creo que el finlandés Y el vasco Y el euskera Pero está dentro De los cinco idiomas más difíciles Del mundo A aprender Para un extranjero Entonces ellos están muy conscientes De eso Y no tienen problema Claramente que si uno le habla Con un japonés Que no es de gran proficiencia Van a tener las mismas reacciones Que cualquier persona tendría Si uno habla mal español O sea Que vienen con extrañeza Como que tratan de entender Hay una gestualidad ahí Pero ellos no tienen problema Y no hay rechazo Ni nada Para el turista Porque uno cuando ya llega Ya a vivir Y ahí La relación cambia completamente O sea Porque En el fondo Cuando uno se queda a vivir Ahí Es porque Uno está trabajando Porque está estudiando O porque tiene familia Es raro Que se fue a vivir Y dijo Instale una casa Y yo me quedo a vivir aquí Porque si Esa relación no se da Entonces Se espera que esa persona Si está trabajando En una empresa japonesa O en algo Relacionado con Japón Ya sea por relaciones Familiares Personales O O de trabajo Las que sean Se espera que esa persona Dale un japonés Entonces se le exige también A ese japonés Nunca hay rechazo Nunca hay enojo Al respecto Pero se espera eso Pero ellos son muy abiertos En ese sentido De hecho son más abiertos De lo que uno podía esperar Y A uno le hacen Un favor Le hacen poco favor Porque en el fondo Cuando uno habla inglés Entonces Para el japonés Todos son Todos son Todos son Todos son americanos O sea Ellos no hacen Como nosotros Todos los asiatos Son chinos Entonces Sobre todo cuando uno Tiene cara de turista Y se ve como turista Y tiene toda la actitud De turista Y uno le habla al japonés En el japonés Más paupérrimos Que uno tiene en ese momento El japonés Siempre trata De responder en inglés Lamentablemente En un inglés Que es de peor calidad Que el japonés de uno Entonces se produce Una Y uno asume Que ellos tratan De ser amales Y caritativos Digamos Con el extranjero Pero Hay muchos Choques culturales Tienen en eso Entonces Y los japoneses En ese sentido Es como muy El dominio Que ellos tienen Del inglés Es muy similar Al del chileno Porque nosotros Estudiamos inglés Desde primero Básico Ellos se tienen Hasta la universidad Y no es que uno Salga a la calle Y todo habla En inglés Y los japoneses Es lo mismo Están muy conscientes De eso Que ellos estudian inglés Y ahora están Con todo el tema De inglés En el kindergarten Y prácticamente Desde que nace Están metidos En inglés Pero nadie lo habla Entonces Ellos Preferirían Que la gente Habla japonés Pero ya que no Ellos ocupan Su propio inglés Que no precisamente Es el mejor Y hay muchos Choques Entonces yo lo dividí En eso En el japonés Que hay que saber Para el turismo Que ellos no tienen Un problema Con el rechazo Pero hacia el otro lado Hay que tener Hay que estar consciente Hay que dominarlo Y ellos Vasu en eso Para mí fue un choque Completamente Brutal Pero no solamente En términos académicos Porque ya estar metido Es lo que pasa Que es otro planeta Si es una realidad Porque uno dice No, mira Yo he estado En Estados Unidos He estado en Europa Tengo cierta experiencia De ir al extranjero Y uno se encuentra Con que en Japón No hay nada O sea No hay nada Realmente hay mucho Pero no hay nada En términos de Uno quisiera decir Esto es análogo A mi experiencia Pasada Un país completamente diferente Entonces Académicamente Fue complicado Y Y Y Y lo mío Fue como bien Especial Entre comillas Porque Acá Bueno Para la gente Que estudia diseño Y que O que tenga Alguna relación Con el arte O con el estudio Del arte Y el diseño De acá en Chile Y escuchen Este vídeo Vean este vídeo Si yo Explico Que acá Se ocupa El modelo Del trabajo En los talleres Las clases principales Se llaman Talleres Allá no existe Y el equivalente Se llaman Laboratorios Entonces Y el nombre intimida mucho Sobre todo Si uno es diseñador Y uno quiere hacer investigación Y jamás ha investigado Entonces uno llega allá Y tú vas a ser miembro De este laboratorio Entonces el nombre Es muy muy intimidante Entonces yo este laboratorio Tengo que hacer investigación Y yo nunca he hecho investigación Un diseñador no es investigador Entonces Empezar a leer sobre metodología En investigación Y empezar a meterte En el tema Desde la etnografía Y cómo hacer cuestionario Y cálculo estadístico Y todo eso Entonces en mi caso A mí se me pasó la mano Porque la expectativa Que yo me creé Que me generé Fue como Esto se llama laboratorio Tengo que hacer investigación Entonces tengo que hacer Una increíble investigación Entonces me esforcé mucho Más de la cuenta Y cuando presenté Mi tesis de máster Tuve que presentar dos tesis Porque tenía tanto material Que mi profesor Guilla me dijo Hiciste dos proyectos O sea Tú podrías presentar dos tesis Y ya tienes la mitad del doctorado hecho Entonces Y eso hice O sea Presenté dos tesis Separadas Y hice la mitad del doctorado Y para mí El máster fue mucho Mucho más complicado Que el doctorado Porque Yo hice la mitad del doctorado En el máster Entonces mi profesor Guilla me dijo No, no Si las cosas no funcionan así aquí Entonces Hay un tema Que uno tiene una expectativa Que uno dice Japón O sea Ellos ya tienen una industria Una gran industria Tienen una historia De desarrollo Innovación Y tecnología muy larga Entonces ellos están metidos En la maquinaria Y cuando uno viene Desde afuera Uno asume que Son niveles Que ni alcanzar En realidad no es así O sea A mí me pidieron hacer una vez Un video en la Chile Para el aniversario De la reapertura De la escuela de diseño Y yo les dije a ellos Que yo estoy muy orgulloso Y muy feliz De haber estudiado en la Chile Pero porque el nivel Es de alto nivel Es de muy alto nivel La Chile No tiene nada que envidiar De una universidad Como la que yo estudié Que por cosas Yo no elegí esa universidad Porque ella era buena Yo la elegí Porque era la única Que me aceptó Pero resultó ser una de las siete universidades De las siete universidades imperiales Que se llaman Que el nombre es como intimidante Y todo eso Pero es como el consejo rector Entonces Es una universidad muy importante Y muy grande en Japón Y tiene un nivel que La universidad de Chile Tiene poco y nada que envidiar Hay otras diferencias Que las marcan El acceso a la tecnología El acceso a todo lo que son becas El acceso a lo que son posgrados El acceso a trabajar con la industria Entonces claro Que eso no se da acá Pero más que eso No hace mucha diferencia Si hay un tema Con un factor cultural Que es lo que Uno lo descoloca inmediatamente Yo ya por dos años y medio Entonces Yo termino mi máster Y mi profesor guía me dijo Ya que tienes la mitad Del doctorado hecho ¿No te gustaría seguir con el doctorado? Y le dije bueno Hice las averiguaciones Y el Ministerio de Educación japonés Estaba dispuesto a extender Mi beca al doctorado Y dije bueno Si me van a pagar Por hacer lo que yo quiero hacer Que es estudiar Investigar ¿Por qué no? Entonces seguí de largo el doctorado Termino mi doctorado El año 2009 Y bueno va a sonar nuevamente arrogante Y todo eso Pero a mí me fue muy bien De hecho yo me gané un premio En el máster Como mejor investigación académica Del año 2006 De todas las investigaciones académicas Que hicieron ese año en Japón Con ceremonia oficial Y foto Y galván Y todo eso Entonces me fue bien Entonces cuando yo terminé Mi doctorado Mi profesor que me dijo ¿Tú quieres seguir una carrera académica? Sí Ya yo te había presentado A una universidad Y me presentaron al decano De una facultad Y me dijo ¿Quieres hacer clase acá? O sea Haz clase acá por favor No es que tú Si quieres Haz clase acá por favor Y empecé a hacer clase Y ya cuando empecé a hacer clase Dije no Aquí ya Ya me quedé O sea Estoy casado Ya llevo muchos años Estoy metido en un área Que sí existe ahora en Chile Pero está recién empezando Que es el tema de la investigación teórica en diseño Entonces De hecho me he juntado con ex colegas Con ex profesores Y existe Pero Ya que estoy allá O sea Ya es un tema que tiene que ver con eso Y me quedé allá Mira en realidad No es una cosa compleja Es un tema muy simple Pero tiene que ver con Yo hago investigación En metodología de la investigación O sea Es como una meta de investigación Y en el fondo Es potenciar La área De la innovación en diseño Que en sistemas metodológicos Porque Bueno Como decimos en Chile O sea En todas partes Se cuece nada Entonces Uno llega a Japón Y uno dice Japón Sobre todo si uno es diseñador O sea Yo le digo a la gente Hoy estoy en Japón Soy diseñador Es como la meca del diseño Y para mí Japón En términos de diseño y innovación Siempre ha sido un factor muy Demográfico En términos que Son 126 millones de habitantes Tienen Literalmente millones de diseñadores No todos Cada vez son diseñadores Pero tienen Si no millones Por lo menos Cientos de miles de diseñadores Cómo no van a ver 5 diseñadores 10 diseñadores De renombre mundial Y que estén trabajando Las principales empresas Tecnológicas japonesas Y eso es lo que nos llega a nosotros Pero hay una gran masa Muy muy grande De los percentiles Del medio Digamos Que no Que en realidad Son bastante Malos O de un nivel Bastante bajo Entonces Ellos tienen El mismo problema De que Si el diseño Es arte De que si no es arte De que hay que sistematizarlo De que si no hay que sistematizarlo Entonces Yo soy de la Bueno Yo te decía Que de la Más teórica Entonces Para mí El diseño No es parte de las artes Es parte de la ciencia social Y debería Acogerse O debería adquirirse A la metodología De la ciencia social Entonces Lo que yo hago Es básicamente Buscar Cómo optimizar Los procesos De innovación O creatividad A mí no me gusta mucho Comprar la palabra creatividad Pero los procesos De innovación En diseño Y eso es lo que investigo O sea Eso es lo que hago O sea Pasos Buscar recetas Fórmulas Para controlar Los procesos De innovación Y en Japón Lo que está pasando En estos momentos Que A mí Personalmente Me conviene Claramente Que no es lo ideal La situación Para el país Pero En los últimos 10 años Sobre todo Después de la crisis económica Pero también Muy adjunto Al tema Del resurgimiento De China El resurgimiento De China Y su posición En estos momentos Como segunda potencia Económica del mundo Japón Ha perdido terreno Y eso Ha hecho mucha mella En el orgullo nacional Entonces Ellos se han dado cuenta De Chuta Estamos perdiendo Éramos uno Dos Ya estamos tres Corea está A la par Si no está detrás Está a la par Y después viene Malasia Singapur Vietnam Y todos los países Entonces Japón Se da cuenta Se mira el ombligo Y dice Chuta En que estamos fallando Entonces Japón Reconoce en estos momentos Que ellos tienen Una gran industria Tecnológica Una Una gran empresa Pero que es carente De innovación Porque en el fondo Lo que ellos tienen Es la separación Entre dos mundos Que tiene que ver Con la innovación Que históricamente Está como más ligada Al área del diseño Las artes Si se quiere decir De alguna forma Y la ingeniería Y las ciencias duras Entonces Japón Está en un proceso De cómo podemos hacer Conversar ambas áreas En pos de generar Una sinergia Y optimizar Y levantar este país En el fondo Que es lo que están haciendo Entonces Se produce el llamado Desde áreas duras De la ingeniería Y la ciencia A diseñadoras Pero no quieren llamar A diseñadores artistas Quieren llamar A diseñadores investigadores Que ya tengan un No sé si currículo Podría ser un prontuario De investigación Metodológica En diseño Y hay gente Que me están llamando Entonces yo De hecho por ejemplo A partir de abril Del próximo año Yo empiezo a trabajar En la facultad De ciencia física Y matemática De una universidad Potenciando el área De metodología Y la investigación Aplicada Con una perspectiva De diseño Dentro de la ingeniería Y la ciencia Porque ellos tienen Esta idea Esta visión De que Estamos perdiendo Competitividad Ya no podemos Trabajar en feutos Separados Donde los ingenieros Hacen lo suyo Los diseñadores Hacen lo suyo Y después nos repartimos Las pegas Hacemos un intercambio De cosas Tenemos que trabajar En conjunto Entonces eso es lo que Eso es lo que yo hago Eso es lo que investigo Cómo son los mejores Caminos que hay que tomar Para llegar a ciertos objetivos Y ese tipo de cosas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!